Buenos días, señores. Vamos a ver si tenemos suerte y, aunque el día, mirad cómo no ha salido. Un día nubloso, todos los días de sol y siempre hay un refrán que dice que siempre llueve cuando no hay escuela. Pues mirad, vamos, mirad, aquí estamos arreglando el puesto. ¿Veis? El puesto como está, lo hemos mimetizado totalmente con el ambiente. O sea, esto es una pinada a unos ciento y pico metros, esta del sembrado, del comedero. Y como no nos gusta tirar, nos gusta tirar siempre un poco fuera de donde está la comida, pues aquí es donde los animales van más o menos a sestear, estas pinadas de aquí es lo que... Entonces, este año vamos a poner ahí, como veis vosotros, un cimbel de copa, aquí a la izquierda de nosotros, veis. Y entonces vamos a intentar con este cimbel, intentar atraer la paloma para, o sea, para centralizarla en este pino. Este pino creemos que es el pino madre. Este pino creemos que es el pino, el que más carencia tiene la paloma cuando... Porque llevamos ya tres meses observando. Mira, se ha parado una y estamos hablando. Está aquí detrás, a que veáis. ¿Veis? Este es un cimbel de copa. A ver. Y ahí lo ha volado, ahora ha volado. Bueno, y a entrar después. No te preocupes, que no vamos a tirar tan pronto. Vamos a dejar las que se asienten. Y después tenemos aquí un efecto rodillo, que este no se ve muy bien porque está el tiempo, pero este es el que creemos que va a meter la paloma adentro. Vamos a ver si tenemos otro. Bueno, el plan que tenemos hoy, ya lo he comentado, las perspectivas son muy buenas, muy buenas. Pero esto, como siempre os digo, hasta que no termine, no sabemos nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, pues ya os seguimos contando. Estamos dentro en el puesto y ya vamos a ver cómo se realiza la tirada. Venga, vamos hasta ahora. Uy, uy, dejadla, 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 que vamos a verlas. Que vamos a verlas. Dejadla, que vamos a verlas. A ver, a ver. Mira, otra, mira. Vamos a verlas. Aquí, a la derecha. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Mira, mira, otra, otra. Qué bonito esto. Hemos llenado todos los pinos, eh. Mira, mira cómo bajan. Mira cómo bajan, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Oh, oh. Mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Ay, qué bonito. Es que no, ya no les tiro ya. Mira qué bonita, mira esa. Mira, esta, esta, esta. Venga, vamos, venga, esta, va. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué de frente. Joder, que no tengo castuchos, tío. Me cago. Carga, 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 que viene más. Espera, ya lo sé, cargo. ¿Qué crees que...? Es que esto... Perdonen ustedes, pero es que ya, también los años tampoco pasan en balde, ya estamos un poco, me quedo mirando las palomas y ya no, bueno es igual, vamos a ver, de cabeza, de cabeza, mira, 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 que precioso, pega la vuelta, pega la vuelta, mira, 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 ahí está, mira que bonito, mira que bonito, madre mía, madre mía, esto sí, perdonad que me ponga así, pero es que después, no sé si lo he visto, después de pasar, pegarle tres tirones, meterle el efecto rodillo y pegarle la vuelta de cara al cindel, es difícil porque iba muy, muy, muy apis la paloma, está precioso, con esto ya me retiro, no hace falta más ya, mira, 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 ahí, 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 ahora, 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 ahora. Ahí que me ha entrado de culo, tío, de culo muy completan, espera, 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 espera,oggau. Hay que contarlas Os explico una cosa Aquí hay mucha maleza Por eso no tenemos ciegos Y vamos a tirar ciegos Pero no vamos a tirar ciegos Porque no se pierden Aunque llaman unos cascabeles En las patas Y en la caperuza Pero no se pierden Y no queremos tirar ciegos El problema que veáis Veis como está el tiempo Está nublo Está nublo completamente Y para un tener día de caza Aquí va a ser complicado Porque nos entra la paloma Desde atrás De culo Y de culo Es un tiro bastante complicado Bastante Pero en fin Es lo que hay Veis Veis que bandos bajan Vamos a ver si tenemos suerte Y los podemos colocar Mira, mira Que pegue la vuelta Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ay, qué bonito señor Qué bonito, qué bonito Qué bonito No, no le tiro Ahora Muy bien Pero me ha quitado el primer tiro Es que no le he querido tirar ahí Porque Mira que bandos Mira, mira, mira Mira No le he querido No le he querido tirar ahí ¿Sabes por qué? Porque Nosotros no nos comemos la carne de caza Y entonces Si le tiramos Pues la destrozamos Entonces No merece la pena Esta sí que Esta sí que Me ha ganado Me ha ganado el tiro Me ha ganado el tiro por delante De hecho De los dos tiros atrás Bueno La velocidad que entraba Era preciosa Muy bien Vamos Como me se ha escruzado Iba directamente al cimbel Al cimbel Al efecto rodillo Ahí va Ahí va Ahí va Esto es increíble Yo lo he dicho yo Que en los pinos O sea Como es una pina muy cerrada Te sorprende A pegar el tiro Y se sorprende De frente De frente Mira Mira que bonito Mirad 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 que bonito Mirad que bonito Venga Ah Mirad que va a caer aquí Pero Estupendo Pero no hay que Para que Pegar tantos tiros Si Para que queremos Pegar tantos tiros Y si Si lo bonito Ahí va Mira Si de ver esto Ya Ahí va Si de ver esto Ya vale la pena Ya Dos veces seguidas Dos dobletes Imposible Tío Qué barbaridad Me comen Me comen El terreno Me comen El terreno Me lo comen Dios Dios Me cago en puta ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo es que, es que pegan! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Y las por encima! ¡Ahí van! ¡Ahí va! ¡Ahí va! mira 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 que lástima quería meter el bando pero es que no puede ser no puede no puede ser porque hay mucha paloma suelta mira mira hay mucha paloma suelta y el momento te vea una mira 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 el coraje amargo es que vosotros lo veis cerca de ahí a lo mejor pero de aquí el pino contado y 48 metros 50 metros y es muy complicado porque la paloma no está a tiro en realidad del cimbel es que no podemos tirar de otra manera que no podemos llegar de otra manera cuando no está mucho hay que tempran mucho la paloma y esperarla mucho porque no está confiada la paloma porque estaba toda la mañana con niebla y ahora al salir el sol el animal está reacio ha oído muchos tiros pero al fin intentaremos aguantarlas a la vuelta también he pegado mira 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 en 10 han caído los dos que no ha matado cimbeles de milagro tío a se vienen más mira mira recto aquí a la derecha izquierda que mando viene por ahí no es que mira que mando y que mando arriba es que este es otro que viene Este, uff, uff, que bonito, mira con la seringa tío. Uff, ahí, 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 mira, 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 joder tío, es que el problema que hay es que tenemos toda la zona llena de palomas, mira, mira, mira esa, Ignacio, mira, mira que hay que bajar, ojo, mira, 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 no te muevas, 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 a ver, es aquí, otra, 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 es que habéis dado cuenta de una cosa, esto es una pinada, claro, nosotros no la estiramos si no la tenemos en el sitio, que es lo que pasa, que se meten los pinos y en cada pino hay 4, 5, 6 palomas, claro, no puedes, o sea, no puedes sacarlas, tienes que esperar a disparar para que salgan, o sea, que es un problema también. bien. . . . . ¡Suscríbete!